de la Premier League en el directo, luego de la anécdota que contaba en el día de hoy, luego de toda la información del Real Madrid y del Barcelona. Vamos a hablar de la Premier, que es otra de las ligas que también narro en el canal de Fútbol Living. Así que te vamos a comentar un poquito de todo. ¿Por qué? Porque por una abultada cifra los cracks de la Premier son buscados por el PSG. Porque estamos hablando de Bernardo Silva y estamos hablando de nada más y nada menos que Harry Kane. Harry Kane, recuerden, terminó segundo como máximo goleador de la Premier League, segundo por detrás de Haaland, que mandó 36 goles en la temporada, y Harry Kane marcó 30. Una bestialidad. Recuerden que Lewandowski marcó 23 goles y con eso se transformó en goleador de la Liga Española. Ahora, yendo a la noticia pura y dura, el Paris Saint-Germain sigue moviendo los hilos en el mercado de fichajes. El club parisino está pendiente tanto de la situación de Kylian Mbappé como de su próximo DT con la inminente llegada de Luis Enrique. Un Luis Enrique que supuestamente ya habría hablado con Mbappé. Bueno, así el actualmente monarca francés prepara una estrepitosa cifra para fichar a dos cracks de la Premier. Claro, estos sí se llevan a Mbappé. En busca de reforzar el plantel, el PSG tiene preparada la estratosférica cifra de 200 millones de euros para dar un salto de calidad en el medio campo y la delantera, según informó Le Parisien. Bueno, son dos de los nombres claves, Bernardo Silva y Harry Kane. Bernardo Silva y Harry Kane podrían ir al PSG. Ahora, hay que esperar qué pasa con Mbappé. Recuerden que yo les decía en el día de hoy que para mí no se va a ir Mbappé del PSG. Básicamente porque quedándose va a cobrar más de 400 millones de euros solamente por quedarse. 200 millones, 250 por derechos de imagen, por premios y demás, por continuar un año más en el PSG y cumplir su contrato. Y además, por lo que va a recibir cuando él acepte con su nuevo club. ¿Por qué? Porque va a agarrar dinero completamente limpio. Dinero completamente limpio. Va a negociar con el club, por ejemplo, el Real Madrid. Y le va a decir, bueno, listo, te llevo, venite. Pini Verde. Y se terminó la historia. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que esperar. Para mí no va a ir al Madrid. Te lo decía hoy en un video. Ya es oficial. Al final el Liverpool confirma la llegada de Sobislai para el Liverpool. Un equipo del Liverpool que comenzó bien la temporada pasada. Que después tuvo altibajos en la delantera. Yo creo que al final no termina siendo un buen año de la delantera del Liverpool con Darwin Núñez que comenzó jugando bien. Pero después no sé qué fue que le pasó al uruguayo. Que como que la chapita se le fue y la cosa no funcionó. Ahora el Liverpool busca rearmarse en la liga más competitiva del mundo. Y además la liga que más dinero mueve. Por lo tanto es muy complicado ganar a la Premier. Y es muy complicado todo esto. Porque en la Premier hemos visto que son partidos extremadamente parejos. Sobislai va a llegar entonces al Liverpool y a ver qué pasa con Jurgen Klopp. Al mando del Liverpool y ver qué pasa. Ahora, adiós a la Premier League. Coutinho se acerca a Arabia Saudí. Ustedes saben que los árabes están como locos repartiendo cheques y haciendo transferencias para todos lados. Y Coutinho es querido por Arabia Saudí. Y podría irse Coutinho para allá. Jacob Penn menciona que el Aston Villa no tiene ningún problema en dejar salir al brasileño Filipe Coutinho. Y analizan cada una de las propuestas que llegan a la oficina para el jugador. Hasta el momento solamente han surgido tres opciones. La primera es que regrese a Brasil. La segunda es recalar en el fútbol de Turquía. Y la tercera y la que más convence al futbolista es marcharse a Arabia Saudí. El Al Itafik es el equipo que ha mostrado más interés en Coutinho y le hará una propuesta millonaria para que se una a ellos. De momento, la cifra todavía no se sabe, pero sí se sabe que va a ser una cifra millonaria. Así que esperemos a ver qué pasa con Coutinho en caso de que se vaya de la Premier o no. Pero la Premier se está moviendo porque además otro de los equipos que tiene mucho dinero ahora es el Manchester United, que incluso suena el United para ser uno de los equipos que se puede quedar con Kylian Mbappé. El Manchester United que esta temporada le ha ido bien, creo yo, para lo que se esperaba. Pero recuerden que fue vendido. 6.500 millones de euros fue vendido el Manchester United por Qatar. Ahora, ¿qué pasa? Además de ser uno de los que puja por Mbappé, el Manchester United no pagará lo que pide el Inter por Onana. Buscaban un portero, pero no van a pagar lo que pide el equipo inglés. Entonces, estamos hablando de 50 millones de euros que no lo van a pagar. No lo van a pagar y yo creo que se están guardando para hacer alguna que otra compra pintoresca. Para hacer alguna compra pintoresca. El PSG quería a Bernardo Silva y lo hablaba hoy y te lo contaba. También quiere a Harry Kane. Quiere armar un equipo poderoso el PSG. ¿Pero qué pasa? La Premier League, dos puntos. Manchester City accede a negociar la salida de Bernardo Silva. Y Bernardo Silva no solamente tiene un pedido por parte del PSG, sino que Bernardo Silva también es pretendido por el fútbol árabe. El al y la puede cambiar absolutamente todo. Desde Europa se menciona que el Manchester City le ha dado luz verde a Bernardo Silva para que este negocie y su salida del equipo. Bueno, que negocie su equipo, su salida. La prioridad de Bernardo es continuar en el fútbol europeo, pero ante la oferta del al y la puede cambiar todo. Silva quiere profundizar en las negociaciones con el equipo árabe y no se descarta ninguna opción hasta el momento. El equipo de Arauia puso sobre la mesa 80 millones de euros por el pase del portugués y le han ofrecido un salario, se te caen las medias, de 930 mil euros a la semana. 930 mil euros a la semana. Prácticamente casi un millón por semana. No va a ser un millón, serán 3 millones 500, un poquito más. Van a ser 3 millones y monedas. O sea, es una bestialidad a Bernardo Silva. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Recordá que un millón de euros son 84 años de tu vida sacando mil euros al mes. Eso es un millón. Son 84 años de tu vida sacando mil euros al mes. Es descomunal las cifras que se están moviendo en Arabia. Descomunal. Descomunal. Ante todo punto de vista, descomunal. Ahora, con respecto a la Premier, podemos hablar de todo. De todo. Incluso, de esto te lo dejo como adelanto, porque también vamos a hablar en los directos de la Premier, la sensacional estadística de Pep Guardiola en sus 7 temporadas en la Premier. Es una locura. En goles, en asistencia, es una locura lo de Pep Guardiola, pero lo voy a dejar para otro video, para otro directo, porque hoy ya nos fuimos a más de hora y media de directo y no los quiero aburrir. Porque aparte, nada, hoy fue una banda de videos que estuve subiendo, montones, así que no los quiero aburrir. Pero mañana vamos a estar con eso. Así que el agradecimiento a todos. Gracias por estar ahí. No olvides suscribirte, que es completamente gratis. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living.